Una vez más la gran familia Sosex se reúne para presentar el evento más esperado del año. Vigésimo quinto acto de graduación de la Academia de Idiomas y Cursos Técnicos Más Grande de Puerto Plata. Sosex Institute, jueves 22 de diciembre, 2 de la tarde, en el Curaguas. Ven y acompáñanos graduándose en inglés, francés, alemán, italiano, turismo y comunicación social. Formados y capacitados al más alto nivel por Sosex Institute. Será una tarde inolvidable, con rifas de becas, show infantil navideño, presentaciones artísticas y mucho más. Y en la noche, el más electrizante baile de graduación, en el Puerto Plata, Tennis Club. Jueves 22 de diciembre, 2 de la tarde, en el Curaguas. Invita a la gran familia.